Yo le voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Algunas veces hemos dado aquí informaciones sobre los TUCs. Y mi corresponsal en Benares, Martín Caparrós, el señor que va a ver al único guión vivo de estos días que se llevaba, allá en Benares, el ombligo del mundo, como quien dice, pues me ha mandado nueva información acerca de los TUCs. Y como, obviamente, las muchedumbres de Buenos Aires están ávidas de información acerca de los TUCs, como puede comprobar cualquiera que escuche el programa de Neustadt, vamos a ver qué es él. En la mitología hindú, como sabe cualquiera, Kali, o Durga, que es la diosa aquella cuyo ídolo es negro, es una figura compleja, muy importante, y que le da sentido a la vida y a la muerte, y que preceptúa una estricta moralidad. Claro está que no una moralidad como la que imparten los seribles del partido de Vicente López. No es una moralidad pequeño-burguesa, para decirlo. No, es otra moralidad. Ni siquiera es una moralidad cristiana. No, no es otra. Es otra moralidad. Pero vamos a ver cuál. Y para saber cuál, vamos a contar la historia de Kali. ¿De qué manera Kali influye en la salvación del género humano y del mundo todo? Dicen que en cierta oportunidad había aparecido un demonio, un demonio gigantesco, enorme y poderosísimo, que mientras los hombres iban siendo creados, pues se los lastraba. Se morfaban los hombres uno por uno. Los dioses creaban los hombres, y este demonio, desgraciado, se los morfaba. Así que le entico. Ya. La creación, desde luego, no iba a poder ser completada de esa manera. Insisto en que este demonio era poderosísimo y dominaba toda la tierra. Era tan grande, por ejemplo, que se metía en lo más profundo del mar y le llegaba el agua a la cintura. Así que calcule qué pedazo de bestia que es este demonio. Le daba el piñe para el servicio de Dios. Exactamente. Y Kali, la diosa Kali, fue la única que se atrevió a enfrentar a ese demonio. Entonces tomó su espada y lo hirió. Pero ¿qué pasaba? Desde la sangre del monstruo, de cada gota de sangre, surgió un nuevo demonio. De modo que las heridas que Kali le ocasionaba, en realidad no hacían sino justificar el número de monstruos y de demonios. Entonces, el desenlace es contado de dos maneras distintas. Los ortodoxos dicen que Kali procedió a matar al demonio y a sus demonios subsidiarios chupándoles la sangre. Los vampirizó, los dejó sin sangre. Y de este modo, no habiendo derramamiento, pues no había tampoco reproducción de demonios. Pero, una segunda versión del desenlace, dice que la diosa Kali, con el sudor de sus propios brazos, creó a dos hombres. Y a cada hombre le dio un pañuelo, un pañuelo rojo, un pañuelo amarillo y un pañuelo blanco, perdón, indicándoles que estrangularan a los demonios sin derramar sangre. Así lo hicieron estos hombres, que fueron llamados por la diosa Tux. Y dicen que Kali dejó a los Tux sus pañuelos como distintivo de la colaboración que habían prestado para la salvación del género humano. Pero, además de ser un recuerdo, esos pañuelos deberían servir de instrumento para ganarse la vida. Y así es que estos hombres, los Tux, y luego sus descendientes, se ganaban la vida del siguiente modo. Utilizando estos pañuelos, asesinaban a las personas en los caminos. No tanto por codicia, sino por obligación religiosa. Ya hemos contado algunas cosas de de los Tux. Fíjense que la mitología de la secta justificaba todos esos actos perversos. Y que Kali, la diosa, colaboraba con estos asesinatos. Y además los protegía. A punto tal que en una primera época la deidad aparecía al final de la operación, es decir, cuando todos los viajeros habían sido estrangulados y despojados de sus pertenencias. Y procedía a hacer desaparecer los cadáveres mientras que todos los adeptos daban espaldas a la diosa para no verla durante esa operación. ¿Los hacía desaparecer de qué modo? Bueno, se los lastraba. Comentamos además que el bien y el mal en esta mitología que está usted narrando no son aquellas cosas que suponemos como batalla entre una ética y otra diferencia aquí en el occidente. Por otra parte, no hay un equilibrio que depende del ejercicio de las acciones del mal para que el mundo sea lo que es hoy en día. Así es, el mal es una fuerza dinámica. Pero sucedió una vez que un novato un tuc novato sintió curiosidad por ver como la diosa se morfaba a los cadáveres y se dio vuelta para mirar. Bueno, esta indiscreción provocó el enojo de la diosa que desde ese momento ya no apareció más. y entonces la tarea de sepultar a los cadáveres cayó sobre las espaldas por decirlo así. De ciertos tucs que por cierto se dividían en cuatro secciones los seductores que eran los que atraían con cantos y con historias a las víctimas los ejecutores que eran los que estrangulaban y tenían además la habilidad de hacerlo sin causar dolor y se jactaban de ello. Los purificadores que eran los que despojaban a los a los muertos y los hospitalarios que cumpliendo la función que antes cumplía la diosa Cali le daban sepultura. Recién hacia finales del siglo XVIII Europa tuvo noticia de los tucs y en 1799 se hizo la primera captura de tucs por la policía británica. Cien tucs fueron detenidos en Bangalore y recién ahí empezaron a saberse cosas de los tucs particularmente por un médico inglés el señor Robert Sherwood quien interesado en este asunto de los tucs empezó a interrogar a los que caían en carne y resulta que favoreció la tarea de Sherwood en no arrepentirse en absoluto de los tucs de lo que habían hecho de creer que cumplían con una obligación religiosa como así era. supieron que se supo que actuaban en partidas de entre 15 y 200 tucs se supo que hablaban una lengua que hoy las perdidas es el ramasí la palabra tucs quiere decir engañador que en verdad engañaban porque solían conchabarse como sirvientes de las caravanas y las ruedas e incluso como defensores contra los tucs bueno en el momento menos pensado aparecían ahí y este decían perdieron somos los tucs y adiós mi plan y adiós a Cali y sentía debilidad quiero decir que favorecía a ciertas profesiones a ciertas condiciones humanas por ejemplo protegía a los orfebres a los herreros a los carpinteros a los alfareros a los zapateros a los poetas a los factiles a los músicos a los aceiteros a los bailarines a los barrenderos a los buctilados y a los leprosos es una buena combinación de gremios que se diría creo que sí pero además no solamente impedía a sus adeptos asesinar a esta clase de personas sino que una caravana podía considerarse salva cuando uno solo de sus integrantes cumplía con alguna de estas condiciones antes del asalto los tucs acostumbraban a celebrar unos ritos sacrificio de una oveja ciertas oraciones y ofrecían manjares a la diosa desparramaba flores por el suelo y esperaban señales de la diosa si acaso las señales eran favorables se veían adelante con el asalto y con el asesinato ritual pero si la diosa le daba mancada pues postergaban los crímenes para otro día mejor después de de los crímenes también venía una especie de festín había un festín sobre las tumbas mismas de las víctimas ponían una sábana inmaculada como mantel y sobre la sábana ponían un zapapico y una moneda de plata y abrían un hoyo en el suelo y en ese hoyo metían un alimento dulce una especie de azúcar que se llamaba gogor y así comían pero no todos comían solo comían aquellos que ya habían matado los que no habían matado todavía no tenían derecho a gustar del gogor habrá de decirse que a partir de la edad de 10 años los chicos ya empezaban a acompañar las cuadrillas y mirando aprendían no sin admiración las destrezas de sus mayores que por otra parte eran siempre miembros de la misma familia porque únicamente había dos maneras de hacerse Tug de hacerse Tug la primera era naciendo hijo de Tug y la segunda era siendo víctima de los Tug pero siendo un niño los Tug perdonaban a los niños y en vez de matarlos los criaban y educaban para que fueran Tug cuando mayores también le perdonaban la vida a las niñas pero como no admitían mujeres en el trabajo a las niñas las reservaban para su posterior venta como prostitutas los chicos hasta la edad de 18 años eran que comenzaban a matar servían como cebo para que las víctimas confiaran desde luego habiendo niños de corta edad ¿quién no va a confiar? bueno yo este amigo Sherwood interrogó a los a los muchachos descubrió que algunos tenían otras ocupaciones paralelas que muchos de ellos eran realmente muy prósperos que no tenían ninguna necesidad de andar afanando por allí sino que francamente lo hacían ayunos de toda codicia y únicamente con el propósito de cumplir una obligación sacra se calcula que en toda la historia de la secta un millón de personas fueron tubos muy poco ¿no? se calcula que otras tantas fueron sus víctimas alrededor de un millón claro habrá que decir que los caminos de la India debieron ser francamente una cosa tremenda y es difícil evaluar cuántas víctimas se deben a los tubos y cuántas otras a los peligros naturales de los caminos de la India donde se marchaba a pie en lugares peligrosísimos por la geografía por la fauna quiero decir serpientes lagartos y que se recana sin ir más lejos tiene que decir que viajar en aquel entonces no era lo que es ahora hasta que aparece un señor llamado William Seaman que fue comisionado en 1830 por el gobierno británico que no creía mucho en esto los tubos es más que los utilizó bastante claro los utilizó en el siguiente sentido digo yo mientras no sé si se oye la colaboración de mi amigo Rolong efectivamente el gobierno británico tal como señaló Gabriel utilizó mucho el objeto del siguiente modo inclinó la opinión pública que se puede llamar así de la India en contra en contra de los tubos siendo que los tubos representaban lo nacional y siendo que desde luego el gobierno británico representaba la usurpación sin embargo los campesinos de la India prefirieron aliarse con sus enemigos británicos en contra de los tubos pero además los propios tubos tenían muchas supersticiones que conspiraron en su contra una de las cuales era precisamente creer que los británicos no eran sino el brazo ejecutor de castigos de la propia diosa Cali y entonces así los utilizaron los británicos los tabús que tenían los tubos y de esta imposibilidad de matar a determinadas personas entre las que se contaban los europeos como así mismo su fatalismo su superstición los prisioneros por ejemplo se resignaban no luchaban no trataban de escaparse aceptaban su destino la muerte no los asustaba después de todo era para ellos cosa de todos los días no la tenían y con la eliminación de los tux la colonia el gobierno colonial ganó prestigio y ganó mucho terreno prefirieron insisto los campesinos de la India aliarse con sus opresores en contra de los tux que en cierto modo venían a significar la tradición y lo nacional es algo que además en el día de hoy se conoce con el nombre de cipayus este tipo de política que no se da en la corona británica que se llama de ese modo las penas a las que fueron condenados los tux iban desde la orca a la isaillana pasando por la cárcel pero también la rehabilitación muchos de ellos eran verdaderamente unos artesanos magistrales y así se cuenta que en el castillo de Windsor la reina Victoria tenía preciosos tapices tejidos nada menos que por los tux que ya es decir algo dicen que el más famoso de los tux durante alabar había matado algo así como 800 personas y desde luego esto constituía para él una gran factancia porque hablaba de su probidad de su rectitud de su sentido religioso y fundamentalmente de una gran moralidad hace poco pero si me la estadística citada por usted hace un rato fue que había un millón de tux y había un millón de víctimas y alguien que se quedó con el cálculo por cada tux seguramente había más de 12 víctimas que era el primer número ritual a cumplirse en un buen tux desde luego si es que por ejemplo nadie comía el gobor si no había matado a una persona se comprenderá que el matar a una persona era lo menos que se esperaba de un tux y no es posible que habiendo uno que se había cargado 800 el promedio fuera uno si ya no había un millón de tux mi cálculo es cuantimeno 15 a 20 millones de víctimas eso está mal si eran todos invasores por otra parte pero que no eran invasores no, se cargaban solamente a los tipos del país invasores vivían en el sentido de diferentes de ellos cada manera de conseguir a la gente distinta si vino después el progreso además de los ingleses y de y de se suman vino el progreso y vino el ferrocarril y cuando uno es un asesino que trabaja con las caravanas que asesina con un pañuelo amarillo o con uno blanco no le conviene mucho al ferrocarril le convienen más los caminos donde se va a pie donde puede uno emboscarse detrás de un árbol detrás de un matorral no le conviene tampoco el camión ni el asfalto ni el pavimento ni mucho menos el aeroplano y los tux desaparecieron no esperen ustedes que como se hace en algunos programas donde pasan discos y su color de nostalgia se rinde homenaje a cualquier estupidez que con el pretexto de la desaparición de los tux empecemos a lamentarnos por ellos después de todo eran unos criminales pero antes de dedicar y veremos a quien se lo dedicaremos habrá que decir que encierra toda una gigantesca paradoja esto de los tux que sirve para ponerse a pensar acerca de la peligrosidad de ciertas personas muy morales estas personas no eran codiciosas ni eran simples delincuentes ni atorrantes si no hubieran sido el problema tux hubiera sido menor eran personas de una acrisolada moralidad que creían cumplir con un deber sagrado por eso no le importaba morirse igual le importaba hacer un mal negocio con sus asesinatos yo no tengo que nada podría haber de aquí y esos tipos son mucho más peligrosos la atorrante en sinvergüenza en una de esas se redime que en una de esas descubre que no le conviene que le resulta muy generoso de cometer crímenes pero el que está convencido de de seguir con una obra santa ese no se detiene ante nada y no se arrepiente jamás si por ejemplo el director artístico digamos de un canal de televisión de una emisora de radio etcétera es pongamos por caso un atorrante un hombre codicioso Dios nos permita Dios nos permita no es que se de eso pero bueno imaginemos imaginemos que el tipo es un sinvergüenza el tipo no importa nada lo único que le importa es ganar aquí entonces realmente no le importa otra cosa pues llena su programación de programas baratos y al mismo tiempo atractivos por ejemplo este orgías una orgía es relativamente barata de producir y sin duda es mucho más atractiva que una conferencia de Octavio Paz bueno está bien digo no está bien es horroroso pero ese hombre puede redimirse algún día o puede encontrar la manera de hacer un negocio con Octavio Paz y entonces por ahí su canal mejora bien podríamos decir que un programa con Octavio Paz en medio de 10 orgías diarias casi puede redimir a un carente artístico de un canal si y aún todavía yo estoy por ver donde está el programa de Octavio Paz pero ese es un caso el hombre codicioso que hace malos programas porque le conviene porque no tiene ganas de gastar en buenos artistas pero imaginemos el otro caso es un director artístico que no es codicioso y sin vergüenza sino meramente un estúpido que en realidad le gustan los malos programas y cree hacer un gran servicio a la humanidad poniendo los programas que le gustan a él que son abominables bueno ese tipo desde el punto de vista moral es mejor que el otro pero desde el punto de vista del favor que hace o no hace al público es peligrosísimo porque ese no tiene redención y se seguirá insistiendo y creerá que nos está haciendo un favor pero esto deberíamos pensar en la peligrosidad de algunos individuos que están convencidos de actuar conforme a derecho y conforme a una crisolada moralidad de ellos estaban los ninjas ¿no es cierto? que hacían de la matanza un acto por el medio en el cual se podía encontrar la evolución del alma o sea la evolución de ellos consistía en lograr matar matar de un modo perfecto si lograban esto lograban la santidad y que ellos de eso no tenían ningún sentimiento de culpa y se entrenaban arduamente para la matanza porque así lo pedían Dios ¿no es cierto? pues yo prefiero un chorro a eso muy bien y ahora si las dedicatorias las dedicatorias que siempre hay todos los días ¿a quién podemos dedicar esta charla? bueno que sé yo no tengo muchas ganas de dedicarla a nadie pero bien yo estaba pensando en alguien pensaba que la forma de acercarse a los que puede pasar por maneras extrañas una siendo la víctima de ellos o sea conocerlos así otra siendo un pub otra siendo un investigador alguien que busca a Dios en esos terrenos extraños y otra es la forma en que por lo menos yo me acerqué hace muchísimos años a los pubs y sospecho que quizás usted también fue a través de un italiano no de un hindú fue a través de un muchacho que jamás había viajado de Macrián un señor de Brindisi un señor de Brindisi que cruzaba desde ahí hasta Patras y a lo sumo eso y que siempre tuvo muchas deudas encima y que escribía justamente para redimir esa secundidad del bien y del mal hemos mamado muchos de ciertos libros de la colección Robin Hood estoy pensando en Emilio Salgari estoy pensando en Sandocan y en esas aventuras que nos hicieron conocer esta forma del mal creo que él que si nos enseñó una moral distinta desde otro lugar desde aquel punto de vista donde lo bello aparece justamente allí donde florece el mal se merece por ejemplo pensar que en aquellas noches largas maduró la fruta amarga a veces de esta enorme soledad para Emilio Salgari para los asenteros y los bailarines y los vaqueros y los poetas que como nosotros hubiéramos salido indemnes de aquello porque uno no es inocente de versos y no tiene nada que ver que los versos de uno sean malos es cierto ni siquiera es necesario del todo haber escrito versos para ser poeta sí señor solamente es necesario y algún día hablaremos de esto haber entregado el alma a la diosa bueno para los poetas que por eso se han salvado de los tugs esta fruta amarga que algunos habrán tenido que morfarse allá en las soledades de Benarero que por eso se han salvado